Yo lo ruego con mi amor Sin remedio soy así Este amor es limpio y puro Y es tan solo para ti Pero debes de pensar Un poquito más en mí Y es preciso que tú sepas Que a pesar de los pesares Nuestro amor no morirá No te olvides Que el amor Este dos, este dos Lo demás es lo de menos corazón Y es preciso que tú pienses más en mí Porque yo tan solo vivo para ti Nuestra vida siempre fue Muy feliz, muy feliz Porque hay vida espiritual Entre tú y yo Pero si hay alguna duda corazón Yo lo ruego con mi amor Y pensar Pensar que te quiero tanto No te olvides Que el amor Es de vos, este dos Lo demás es lo de menos corazón Y es preciso que tú pienses más en mí Porque yo tan solo vivo para ti Porque yo tan solo vivo para ti Nuestra vida siempre fue Muy feliz, muy feliz Porque hay vida espiritual Entre tú y yo Pero si hay alguna duda corazón Yo lo ruego con mi amor Yo lo ruego con mi amor Yo lo ruego con mi amor Todas las lentas Yo lo ruego con mi amor Pero si hay alguna dudacı